¿Cómo? Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal. Por si no me conoces, yo soy Iván. Por acá me conocen como Vivo Enfermero. En Instagram como Enfermería Uy. Y el día de hoy les traigo un video interesante. Les quiero dar un consejo. El mejor consejo que te puedo dar. Para que vos seas un buen enfermero. Si querés saberlo, quédate en el video. ¡Holi! Como ven, estamos paseando a Choy. ¿No hace un muy lindo día? Bueno, depende de cómo lo mires. Hay un poco de viento. Yo no sé cómo se escuchará esto, la verdad. Pero bueno, vamos a intentar. Ok, resulta que ayer estaba ayudando a mi prima con un trabajo. Ella empezó a estudiar medicina. Y la estaba ayudando con el procedimiento de sacar sangre. El perro. Segundo. Ok, les voy a contar. Mi prima empezó a estudiar medicina. Y me pidió ayuda con el procedimiento de extracción de sangre. Entonces, nada. Le arranqué a explicar un montón de cosas. Y dije, pará, ¿por qué nunca hice un video sobre el mejor consejo que te puedo dar? Sobre todo al encarar al paciente. El demonio del perro. Bueno, la cosa es más o menos así. Con el paciente hay que ser súper claro siempre. Y tratar de hacer que sean partícipes del procedimiento que vaya a realizar. Es decir, el paciente no tiene que saber solo, bueno, te voy a hacer una extracción de sangre y ya está, ¿no? El paciente tiene que saber qué material le vamos a usar. ¿Cómo va a ser el procedimiento? ¿Qué pasos voy a usar? Ok, pero sí. El paciente tiene que saber lo que le vas a hacer. O sea, él no tiene por qué saber que le vas a pinchar con una aguja de tal tamaño. Que luego le vas a poner una venda. O sea, nada. El paciente no tiene por qué saberlo. Entonces, vos tenés que ir y explicárselo. Desele, bueno, te voy a realizar una extracción de sangre. Este es el material que voy a usar. Primero te voy a colocar una ligadura. Y vamos a buscar la mejor vena para no tener que pincharte varias veces. Una vez que te pinche voy a llenar cierta cantidad de tubos con cierta cantidad de sangre. Y luego va a pasar esto y esto y esto. Y vos tenés que hacer esto, esto y esto. ¿Entendés? Con las ondas vesicales es lo mismo. No tenés que decirle, abócate quietito, confía en mí. Y ya está. No. Sigo ahora cuando pasen los perritos. Como que siempre elijo los peores días para grabar. Nada. El paciente tiene que saber lo que vas a hacer, ¿está? En todos los procedimientos. Desde lo más sencillo hasta lo más complejo. El paciente tiene que saber y tiene que aceptar. Entonces, en resumen y con todo el quilombo del viento, la lluvia, los perros y los autos. Hagan partícipes al paciente y cuéntenle todo lo que van a hacer. Todo. Explíquenle paso por paso. Que el paciente sienta que entiende lo que está pasando y lo que le va a pasar. Creo que eso es súper importante y es algo que a la larga muchos enfermeros pierden. Porque creen que el paciente por aceptar el tratamiento ya está, tiene que quedarse quietito y ya está. No. El paciente tiene que entender lo que está pasando y está bueno que ustedes como enfermeros se tomen los dos minutos que le va a tomar, explicarles el procedimiento y lo que le van a hacer. Y durante el procedimiento también, hablarles, explicarles. Bueno, ahora puede pasar esto, vos quedate tranquilo. Yo, por ejemplo, ayer haciendo un test serológico, tipo de coronavirus, le expliqué al paciente que era medio complicado enfocar la gotita de sangre en el lugar donde va en el test. Entonces puede pasar que se panche un poquito de sangre alrededor, que tengamos que estar apretando el dedo un poquito de más, no sé qué. Y el paciente entendió y aceptó. Pero imagínate que vos no le explicas nada. Y arrancás a exprimirle al dedo y el paciente ve sangre por toda la mesa, o sea, arriba del campo obviamente, en todas las partes del test, menos en el lugar donde hay que tirar la gotita porque es un viaje, es re complicado enfocarle. Y no le explicaste nada. Dice, está, este es un inútil, este no sabe nada. ¿Por qué me está haciendo esto en el dedo? ¿Por qué me está doliendo además? Entonces no da, no está bueno. Y tomándote dos minutos por día, por procedimiento, encaraste y te convertiste en el mejor enfermero que tuvo ese paciente seguro. Así que nada, voy a seguir paseando un poquito a Choggy. Choggy. Saluda, bastardo. No, no le pinto. Voy a seguir pasando un poco a Choggy. Lo voy a editar este video. Y nada, voy a seguir disfrutando un poco del domingo que está entre todo fresquito y agradable. Si te gustó el video, deja un comentario, suscríbete a mi canal, eso me ayuda un montón. Activa la campanita si querés que te avise que subí videos, porque si no, YouTube no te va a avisar. Puedes seguirme en Instagram como te mostré hoy más temprano. Y nos vemos el lunes que viene con un video nuevo. Chau. Chau. Pedirle a la gente que se suscriba. Pedirle a la gente que se suscriba.